¡Muy buenas chicos! ¿Cómo estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo de GTA V Online Y como estáis viendo aquí estoy con mi super cabeza de águila mirando aquí el paisaje de los saltos Que madre mía que pedazo de paisaje me he buscado aquí en las montañas al lado de los saltos Porque aquí se ve toda, toda, pero que todita la ciudad Bueno, el aeropuerto no se termina de ver porque es un día bastante nublado Pero como digo, está bastante chulo este sitio Bueno chicos, el caso estaba aquí con mi Monster Truck Y os venía, bueno, ¿cómo se dice? Monster Truck o Monster Truck Quiero que me lo digáis por los comentarios Porque es que no sé cómo llamarlo, si hay suscriptores que me están diciendo Dani, se dice Monster Truck y otros que me dicen que se dice Monster Truck Entonces pues, por favor, poned por los comentarios cómo se dice Porque es que estoy, como digo, totalmente indeciso No sé cómo comentarlo en los vídeos Pero bueno, el caso que me voy por las ramas En este vídeo os traigo un truco bastante, bastante chulo Que la verdad es que me encantaría que lo apoyaréis con un like Ya que bueno, todavía por YouTube creo que no lo he visto Ya que he dicho, ostras, estaba antes jugando con un amigo Y he dicho, si conjuntamos este truco con este arma que estáis viendo justamente ahora mismo en pantalla El mosquete este que han metido nuevo en este último DLC Que como ya sabéis, es un arma bastante chula en sí Porque es bastante original, nunca había metido un arma de este estilo Y bueno, pues disparas y como ya sabéis, pues tiene un montonazo de daño Pero como estáis viendo, pues tarda un montonazo de tiempo en recargarlo Entonces pues en ese tiempo te matan fácilmente Lo único bueno de este arma es que como digo, pues tiene un daño bastante elevado Mata de una o dos balas Pero como digo, la única desventaja es que tarda en recargar un montonazo de tiempo Así que bueno, pues como os digo Os traigo un truco bastante chulo Ya que como dije antes, estaba pensando Si conjunto este truco con este arma Puede ocurrir algo bastante guay, ¿no? Entonces bueno, pues básicamente este truco se trata de que os voy a enseñar a como poder Aparte de que os voy a enseñar a como poder recargar automáticamente con todas las armas Es decir, bueno, no recargar con todas las armas y recargar las balas O sea, es algo bastante extraño de entender Pero bueno, mira Os pongo un ejemplo Si os fijáis, tengo 12 balas arriba a la derecha, ¿vale? En la pistola Entonces bueno, mira Si disparo Estáis viendo, bueno, ahora mismo se acaba de desconectar alguien Pero como veis Yo creo que se ve debajo Mira, como veis Ahora mismo me quedan dos balas Entonces si cambio de arma Y vuelvo a seleccionar la pistola Vuelvo a tener las 12 balas sin haber recargado Como estáis viendo, ¿vale? Entonces bueno, pues lo que podemos hacer es disparar, disparar, disparar Y cuando te quedan pocas balas Rápidamente cambia de arma Vuelves a cambiar Y ya tienes otra vez el arma sin necesidad de haber recargado Y no tienes que perder tiempo, ¿no? Como estáis viendo Ahí estamos Y bueno, pues esto Si lo hacemos con el mosquete Que era lo que yo pensé antes Que estaba jugando con un amigo Dije, ostras ¿Podremos reducir el tiempo del cerrojo? Porque bueno, como ya sabéis Cuando estamos haciendo así Pues a esto Este movimiento que está haciendo De cambiar y esto y todo Pues se le suele llamar cerrojo En cuanto son los francotiradores Por ejemplo, mira Si disparamos con un francotirador Pues eso que hace de ching, ching, ching En plan como para meter otra bala Se llama cerrojo Pero bueno, el caso Que me voy por las ramas ¿Cómo vamos a hacer? Para poder disparar mucho más rápido Con el mosquete, ¿vale? Ya que bueno, básicamente Este truco se trata de eso De que os voy a enseñar a cómo poder disparar Muy rápido con este arma Con el mosquete, ¿vale? La verdad es que es un truco bastante, bastante chulo Que como digo Me encantaría que apoyaréis con un pedazo de like Ya que bueno, se me ha ocurrido así De repente jugando con un amigo Así que bueno, pues mira Lo único que tenemos que hacer Es lo siguiente, ¿vale? No es igual que con las otras armas O sea, no vamos a disparar Y vamos a cambiar de arma No, no, no Tenemos que disparar Y cambiar al C4, ¿vale? Porque con otras armas he probado Y no sale, ¿vale? Con las armas no sale Solamente sale con el C4 Entonces bueno, lo que tenemos que hacer Mira, primero Lo voy a hacer en cámara lenta Tenemos que disparar Disparamos Cogemos el C4 Cuando ya lo tengamos en la mano Volvemos a cambiar Y ya podemos disparar de nuevo Como estáis viendo, ¿vale? ¿Cuál es el resultado? Si lo hacemos rápidamente Pues este es el resultado Un momentín Mirad, ¿eh? Traca Cambio Vuelvo a cambiar y Traca Mirad, o sea Mirad la velocidad que estoy disparando, ¿eh? O sea, flipante La velocidad A la cual se puede llegar O sea, si, mira Si le pilláis el Mirad, por favor Esto parece La ametralladora de última generación, tío O sea, es impresionante Es que, o sea Bugueamos el juego El arma, por así decirlo Y entonces, o sea Es que lo estoy grabando en directo Y cuesta bastante hacerlo Y comentar al mismo tiempo Pero como digo Es como si rebusquéramos un montón El tiempo del cerrojo y eso Y entonces, pues el arma dispara Automáticamente Entonces, por ejemplo Imaginadlo Ahí tenemos un tío Entonces, pues le disparamos Rápidamente, hacemos así Y allí tenemos otro Y entonces le disparamos también rápidamente ¿No? Es un truco bastante, bastante chulo Que la verdad es que, como digo Me encantaría que reventarais el botón de like En este vídeo, sí que sí Pero es que, de verdad Se lo merece Se me ocurrió antes jugando con un amigo Y es que, bueno Me dio a hacerlo Y dije, ostras, que funciona, chaval Y nos quedamos tanto él como yo Que en este caso era Rocha Supongo que lo conoceréis Y nos quedamos flipando, la verdad Así que bueno, chicos Después ha sido básicamente todo como os digo Espero que os haya gustado este vídeo Podéis dejar un like Por favor, si os ha gustado A Mega Águila Adiós